saludos a todos y bienvenidos a una edición más desde rafactor a través de radio callejón urbano recibe este saludo un abrazo pero sobre todas las cosas masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que de esa manera recibas todas las notificaciones y estés alertado cada vez que emitimos un nuevo podcast una nueva reseña como este nuevo análisis la prensa y el hogar del rap latino radio callejón urbano y este segmento favorito de rap factor quiero quiero comenzar hoy el contenido de hoy con un tema que llevo escuchando desde su estreno el pasado 28 de abril es un tema producido por disla beats en los estribillos y los coros y colaboración se encuentra este y es nada más y nada menos que el tema un hombre del artista de bilbao españa gran todos sabemos o por lo menos los que no lo saben se enterarán otros que son asiduos obviamente consumidores o visitantes o apoyan nuestro contenido hermanos de causa como le digo yo no seguidores saben que en el pasado por el hip hop y por el rap que quede claro gran san y yo hemos tenido ciertas diferencias en un momento dado ciertos roces y en lo cual le pido mis disculpas si en algún momento pues él se sintió ofendido nosotros venimos hablando desde hace tiempo y desde hace tiempo que de ambas partes por decirlo así le vamos a pereza nos comunicamos cuando podemos y nada nos saludamos todo cordial y todo fraternal porque honestamente dentro del hip hop y soy bien sincero podemos tener nuestras diferencias nuestras opiniones y tratar de defenderlas obviamente a capa y espada pero pero nos une una causa común una causa más importante y es nuestro hip hop nuestra cultura lo que nos define a nosotros por lo que llevamos años obviamente el haciendo música creando contenido yo obviamente como activista defendiendo y tratando de darle exposición a nuestro rap y me siento muy contento y sobre todo me ha gustado mucho la faceta que pues obviamente él ha retomado nuevamente él parece que está en un periodo de creatividad bastante grande hace como un mes, cuatro semanas lanzó un tema titulado el de Blanquito o White Dude, Chico Blanco eventualmente lanzó un tema muy bueno diríamos a modo de crítica constructiva pero a la misma vez también replanteando muchas cosas sobre incluso el propio discurso de Can Cerbero el Can y luego entonces viene y remata con un trozo de papel con la colaboración también de Esti y este nuevo tema que es un hombre el cual él básicamente nos elabora por decirlo de alguna forma o redefine lo que es obviamente las características y comportamientos en cuanto o en torno al significado de un hombre en la sociedad contemporánea desafiando quizás de alguna manera estereotipos de alguna manera podríamos decir que tradiciones obsoletas pero él le da una balanza y una característica muy pero que muy importante y aquí vamos a escuchar el tema lo vamos a analizar obviamente y luego del tema vamos a tener una gran sorpresa así que sentaditos ahí que vamos a escuchar nada más y nada menos que este nuevo tema de Gran Sam titulado un hombre así que vamos allá al análisis de este tema y a la reseña estamos escuchando obviamente como un piano lo vemos que él lo hace a modo de quizás one take en cuanto a una toma visual es un visualizer y escuchamos unos sampleos como si fuera cambiando un televisor o algo donde nos van explicando varias cosas son como que el cliché lo que se espera de un hombre o como se debe definir un hombre o alguien diciéndole a un niño o algo así que debe de ser muy bueno me gustó mucho ese intro sobre todo el piano le dieron un piano incluso hasta como si fuera de juguete o algo así de estos pianos que vienen en las cajas muy chulos me gustó mucho siguen esa narrativa y él está obviamente chequeando como que el correo o unas cartas o algo no he escrito lo primero un hombre no oculta sus sentimientos ni reprime el miedo por ego por parecer más fuerte no se siente menos hombre por admitir sus tropiezos ni quiere humillar al otro si la suerte hace que acierte me gusta mucho me gusta mucho como básicamente empezó empezó en torno a una explicación básicamente y como dije hay hoy en día podríamos decir que desde incluso lo que es la terminología de la mujer o las explicaciones sobre qué es una mujer han tomado como que diferentes rumbo de hecho hoy en día tú le preguntas quizás a personas que es una mujer y honestamente no te sabrían decir si yo le pregunto a mi abuela a lo mejor mi abuela me da una contestación pero no la tengo en vida ninguna de las dos así que le preguntaría y ella a lo mejor me daría en sus años de los 30 a los 40 a los 50 una contestación un poco más concreta incluso de lo que quizás hoy en día se podría redefinir pero el hombre y del hombre se espera tanto y nos han dicho tantas cosas y aquí él está como que de una manera atribuyendo unas y desmitificando otras un hombre nunca intenta reforzar su autoestima buscando el halago fácil cuando está en una tarima un hombre no es verdugo de su propia sangre le da el último mendrugo de pan aunque él muera de hambre un hombre no necesita demostrar valentía no dejaría que la ira le oscurezca el corazón por eso antes que las manos un hombre usa la razón intentando una argumentación con la mente fría está pidiendo calma un hombre obviamente no abusa pues obviamente de su propio poder este tema es diría yo no fácil por la delicadeza sobre todo del tema y porque entra en coyuntura con quizás muchos de los planteamientos de esta sociedad de hoy y es bien arriesgado para un artista sobre todo tomar y cuando digo sobre todo me refiero más bien a los artistas comunes a los artistas de música popular no ellos no entran en esa disyuntiva al contrario ellos te pintan todo un hombre completamente quizás diferente dentro de otras proporciones y aquí obviamente el lado más sublime quizás el lado más humano el lado más real y cotidiano es el que entonces prevalece dentro de la estructura de este tema un hombre respeta al distinto también al contrario un hombre que vende su alma al diablo muestra necedad y aunque su peor adversario es la necesidad no renuncia a sus principios por aumentar su salario mantenerse firme y eso es algo sobre todo en las redes que hoy en día vemos y que abundan obviamente personas que pues por caer en gracia o tener de alguna manera un lado más positivo en fin en general en tratar de ganar seguidores suscriptores y demás se inclinan obviamente quizás vendiendo su propio criterio su propia opinión aquí están haciendo el coro obviamente este y el a dúo pero ella o sea este coro de verdad que que te toca porque entonces estamos hablando de un hombre y quien te canta dentro de ese mensaje es una mujer muy dura eso hace un hombre quien lucha por su familia y no se esconde porque eso hace un hombre eso hace un hombre un hombre no es menos hombre por poner su fe en un dios pero tampoco es más hombre por jugar a ser el diablo que duro me encantó esa barra o sea no te hagas el más bálvaro y el más satánico y el más que no creen nada cuando obviamente es todo lo contrario un hombre debe de tener obviamente pues sea la que sea su su creencia y aquí no voy a entrar obviamente en dilemas de religión pero ciertamente es un es todo lo que hago en este tipo y este tipo le soy bien honesto a veces con palabras cotidianas y sencillas dentro de una canción hablándote de una manera tan llana pero en una construcción tan formal y tan excelente porque vuelvo y lo digo yo puedo tener diferencias con él pero lo único que no puedo tener las diferencias es en el bolígrafo que este tipo tiene y este tipo en el carácter de composición es muy bueno muy bueno yo no enfrento la ciencia y la creencia solo te hablo de que un hombre debería respetar igual las dos un hombre nunca tuvo miedo de sentirse un hombre aunque hoy parezca que lo contrario es estar de moda aunque vista placa y gorra y le hayan dado una pistola un hombre no es más que otro por vestir un uniforme porque ahí habla obviamente de los ciertos carácteres de lo que es su profesión en este caso militar policía o sea que se le infiere o se le da se le atribuye cierto poder y no debe un hombre de abusar obviamente de ese poder también que un hombre no es más valiente por empuñar un arma cualquiera puede perder la calma cuando es encaliente mucha gente se llama padre y siente en el alma que nunca será un hombre aquel que ha sido un padre ausente al hombre que roba al pueblo y engaña a su gente que miente constantemente y tiene un corazón de hielo debes mirar con recelo nunca tienen suficiente hay hombres que no son hombres y los hacen presidentes uy Dios mío muy duro muy duro o sea te habla de los diferentes roles que puede tener un hombre y la capacidad sobre todo que es ser hombre ante esa profesión muy bueno nunca ves la espalda a los que te corresponden porque eso hace un hombre eso hace un hombre quien lucha por su familia y no se esconde porque eso hace un hombre eso hace un hombre muy bueno muy bueno o sea vuelve y retoma el coro el estribillo un verso tres versos o por lo menos tres coros y tiene yo creo que tiene los tres versos pero muy bueno este tema de hecho este tipo de tema y lo digo honestamente es de lo que habla por ejemplo el artista canadiense Tom McDonald en muchos de sus temas aunque Tom McDonald quizás se va un poco más en una corriente un poco más anti-progre de manera efusiva y anti-woke pero Gran Zama aquí nos está dando un equilibrio muy sobrio en este tema y vuelvo y lo digo me gusta mucho el beat es un rap rap con un toque un coro obviamente de alguna manera R&B y el tema y el beat muy sublime para el tipo de tema que es un rap con ciencia obviamente pero con todas las de la ley un hombre que grita intenta esconder su cobardía es como el que golpea primero sin motivo ni razón no diré que no he mentido porque sé que mentiría y lo volvería a hacer si es para tu protección un hombre no es débil por ver al débil como igual no ríe la gracia al fuerte buscando su aprobación un hombre que maltrata una mujer es una rata pero tampoco la trata distinto por corrección no se engañe o sea el hombre debe demostrar sus sentimientos también el hombre debe digo si es hombre lo que usted sea en definición o lo que usted entienda eso es su libre albedrío pero aquí estamos hablando sobre todo como una mentalidad de enseñanza educacional como si yo le estuviera hablando a mi hijo muy bien un hombre no debería sentir odio ni la envidia pero tu padre ha sentido las dos en alguna ocasión te aconsejo que no dejes que entren en tu corazón y que los cambies por indiferencia y por admiración por admitir tu miedo nunca serás menos hombre pero no puedes permitir que vengan a pisarte así que la próxima vez que se atrevan a tocarte sea un hombre mírale de frente y le respondes es correcto estábamos bien estábamos en esa conversación obviamente como si tú estuvieras educando como si le estuvieras explicando a un hijo varón lo que es ser un hombre independientemente obviamente preferencias sexuales aquí se evita todo eso aquí estamos bregando desde el lado humano muy bien Gran San muy duro nunca ves las palabras que te corresponden porque eso hace un hombre eso hace un hombre quien lucha por su familia y no se esconde porque eso hace un hombre eso hace un hombre muy duro muy duro me encantó este bellito el tema está muy bueno y es un tema o sea mucha gente a ver eso es un arenb a ti los arenb no 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 yo soy loco con el arenb pero el arenb también uno tiene que saberlo hacer y este tema no es un arenb este tema es un rap tiene obviamente un concepto una guía una idea muy lógica y sublime por el tipo de tema que es lo hace a fin pero está duro y sobre todo la temática está muy buena on point muy bien muy bien por Gran Sam muy duro este tema miren esta canción de Gran Sam Gran Sam empieza básicamente con esa parte donde él arranca e inicia que me impactó mucho donde dice lo primero un hombre no oculta sus sentimientos desafiando de alguna manera la idea de que un hombre debe reprimir sus emociones para parecer o aparentar ser fuerte en cambio el tema sugiere que la autenticidad emocional es una cualidad verdadera genuina de un hombre este coro obviamente eso que dice el coro donde nunca des la espalda a aquel que te corresponde resalta obviamente la importancia de la reciprocidad y la lealtad en las relaciones humanas otro punto que me impactó mucho es ese donde dice un hombre no es menos hombre por tener su fe en Dios pero tampoco es más hombre por jugar a ser el diablo abogando sobre la tolerancia de alguna manera religiosa pero critica también la ignorancia y la crueldad del hombre de la religión o la falta o a falta de ella que quede claro hay hombres y estos son los highlights hay hombres que no son hombres y los hacen presidentes una crítica social durísima que sugiere que el poder y la posición no siempre reflejan la verdadera masculinidad o el liderazgo moral de un hombre este tema está pero que para depurarlo completo como siempre lo he dicho o sea y uno tiene que ser cónsono y y darle las flores honestamente a a quien las merece y sencillamente Gran Sam es uno de esos compositores escritores dentro del rap que guarda y toca muchas emociones a la hora de sacar el lápiz y el papel este tema desafía sin lugar a dudas los estereotipos tradicionales de la masculinidad ofreciendo obviamente de algún modo una reflexión muy profunda sobre los significados de ser hombre en una sociedad contemporánea la letra obviamente hemos escuchado que aborda con una autenticidad muchas emociones la compasión el respeto hacia los demás la responsabilidad familiar la integridad personal muchos de los valores que hemos perdido hoy y este rap conciencia a modo de análisis es una crítica obviamente a esa masculinidad tóxica que promueve la represión de emociones y búsqueda de validaciones externas la violencia obviamente como señal de fuerza y el desprecio hacia aquellos que son diferentes en ese lugar Gran San promueve una visión obviamente de masculinidad pero que valore la sinceridad la empatía el autocontrol el respeto hacia los demás y esa responsabilidad familiar con nosotros y esto va a ser por lo menos voy a tratar de hacerlo en muchas de nuestras reseñas se encuentra un amigo un hermano del hip hop del rap que como ya les dije aunque quizás con cierto grado de diferencia que siempre existe en el rap hemos sabido darnos ese espacio y ese respeto mutuo por el rap con nosotros Gran San qué bueno tenerte a ti aquí en este espacio tu espacio el espacio de todos los raperos que no es mi espacio el espacio del rap hispano del rap latino estamos haciendo bastante también en cuanto al rap de España y el rap hispano este tema Gran San que sientes tú básicamente al abordar un tema sencillamente espectacular una obra de arte y me gustó mucho sobre todo la voz de Esti en ese coro porque le da cierto toque y cierta subliminalidad bueno antes que nada muchas gracias por invitarme lo hubo hacía tiempo que no pasaba por aquí como dices hemos tenido algunas diferencias pero creo que también es de hombres saber admitir cuando la gente se confunde y se equivoca y tener también esos pequeños momentos y altibajos como en cualquier bueno relación vamos a decir y bueno y saber también es de hombres saber cuando una persona se equivoca y está bien que hayamos hablado y retomar porque al fin y al cabo lo que dices esto también es una plataforma que promueve el hip hop en español tanto latino como español pero en español y hay tanta mierda por ahí que no tiene ni idea de hip hop que si los pocos que hay vamos a estar a hostias pues al final no merece la pena y siempre es mejor hacer unión para intentar que todo vaya en un mismo barco y que quede claro que también de mi parte al igual que él dice es mutuo o sea no solo el respeto sino el hecho de uno pues obviamente como ser humano también decir coño este no sé la discusión se tornó a otras a otras áreas a otras cosas pero fue una discusión siempre salvaguardando diciéndolo de alguna forma este loco disparate dentro del grado como les digo del compromiso de la cultura tanto por parte de él como por parte mía y yo valoro mucho y he seguido viendo su plataforma y he seguido viendo sus videos porque son sencillamente genuinos muy buenos abórdame sobre este tema la pregunta en el tintero ok la voz de Steve bueno es que realmente yo había grabado esta canción y creo que solo la escucharon un par de personas solo con mi voz en el estribillo y yo a veces me arriesgo a entonar pero no tengo la capacidad suficiente para hacerlo y tampoco quería tirar de autotune ni nada de eso no porque está en contra de él en absoluto sino porque no quería que quedase tan superficial tal vez y quería que quedase más natural entonces este es una chica con la que ya tengo algunas canciones en el pasado y retomé la relación con ella también hablando porque habíamos perdido el contacto y le dije oye mira tengo un par de estribillos uno era el de la otra canción la de un trozo de papel y en otra según hicimos la grabación según hicimos la grabación de esa sesión le dije te importaría hacerme estas frases para este y me lo hizo nada en un momento y le dio un color completamente distinto y es una canción que aúna muy bien por un lado esa parte más seria más reflexiva con la parte más melódica de la canción sin que quede cursi ni que sea ni que sea música para comer mierdas por ejemplo es como muy es una música muy pura es una canción muy muy sincera y que yo la no es real porque yo la viento dentro de un caso en el cual se supone que a un niño viene a su casa y le dice al padre que le han pegado por eso yo tenía el guión montado en la cabeza para hacerla el videoclip y todo pero al final no pude y por eso hice ese visual para darle soporte visual pero mi idea era es haber hecho un videoclip gráfico en el cual explicase de manera más concreta lo que pasaba un niño que llega a casa pues eso le han pegado en el colegio él se siente que no es lo suficientemente hombre porque su padre siempre le ha dicho que tiene que ser un hombre pero entonces su padre le dice vale está bien que tengas en cuenta que hay que defenderte y que no puedes dejarte tampoco pisar pero que sepas que antes de eso hay un montón de cosas que te van a convertir en un hombre en esta vida y tampoco quiero con ello caer en este discurso tan progre del hombre deconstruido que parece que tampoco puede ser masculino ni puede ni tiene que renunciar a la agresividad o la violencia que le caracteriza según qué ámbitos parece que el hombre está deconstruido y tiene que reprimir todo eso tampoco es eso ni reprimir las emociones que tienen que ver con el sentimiento pero tampoco reprimir según qué impulsos que tiene el hombre no me refiero por supuesto a utilizar la violencia para pegar a nadie pero sí sabemos que el hombre está dotado de más testosterona niveles que le hacen tener unas características físicas concretas entonces no me gusta meter en el mismo saco biológicamente al hombre y la mujer pero tampoco quiero hacer diferenciaciones que tengan que ver con lo cultural entonces es intentar encontrar ese equilibrio claro ese plan medio a mí me gusta mucho por el hecho de que sabes que hay por ejemplo en redes sobre todo aquí en Estados Unidos hay incluso documentales por ejemplo de Ben Shapiro y de muchísima gente donde tratan de definir lo que es la esencia o el término de una mujer hoy en día o sea incluso pues mucha gente todavía quizás está confundida y explicar entonces o definir en esta era moderna quizás lo que es una mujer obviamente con tantas cosas y tantas situaciones que están sucediendo dentro del mismo comportamiento del ser humano fue un poco más difícil pero tú traes el hecho del concepto de la masculinidad o sea pero dentro de una versión que quizás es como dices tú un poco más equilibrada compasiva humana donde obviamente el rol del hombre hoy en día peligrante ambiciones desmedidas por otro lado tenemos y lo digo honestamente dentro del mismo entretenimiento y la misma música cierta falta de integridad ¿no? y comportamientos de cierta manera hasta destructivos y tú entonces en este tema pues obviamente nos das redefines por decirlo así o define ciertas características que no debe de perder un hombre o que tiene un hombre pero que también hay que verle también el lado humano como dicen los hombres también lloran somos humanos y me gustó mucho eso claro el beat que va a ser los hombres también lloran no se trata eso es no se trata el beat también es de Disla Beat creo que has trabajado anteriormente con él no ok no 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 es la primera vez estoy en un modo súper de creatividad constante y estoy prácticamente antes era muy concreto a buscar hasta que no encontraba el beat que disculpa que no sé si se corta si no te escucho perfecto si antes antes estaba en un mood más de hasta que no encontraba el beat que yo tenía en la cabeza tal ok y sin embargo ahora es más estoy encontrándome bits y según los pongo si fluye lo que hombre si no me gusta no por supuesto me tiene que tocar pero que que antes iba más con una idea concreta buscando un beat concreto y ahora es más me estoy dejando llevar un poco más por lo que el beat te dice te sugiere y con respecto a lo de Ben Saffiro y eso que por cierto no sé si sabes que ahora también es rapero no sé si lo has escuchado el tema que tiene con Tom McDonnell hablando de todo esto que se que se volvió loca la peña no sé se hizo número uno sí 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 pues la cuestión es que lo que te digo no quiero ni caer tampoco en la definición exactamente biológica de lo que es una mujer y un hombre porque entonces nos iríamos a lo más básico y tendríamos que hacer una diferenciación demasiado objetiva pero tampoco me quiero ir a esta a esta definición tan woke de no de querer atribuirle rasgos culturales a la biología de tanto del hombre como de la mujer es decir una mujer es una persona que es pobre como dijo aquí por ejemplo la que era ministra de igualdad de aquí le hicieron una entrevista en un programa y le dicen ¿qué es para ti ser una mujer? y dice una mujer para mí es una persona que está desfavorecida que es pobre que está en condiciones de desigualdad y tal entonces le dijo el entrevistador dice entonces tú no eres una mujer y se quedó la tía así como con el culo roto como diciendo ¿y por qué no? dice coño tú eres rica no estás desfavorecida estás en un puesto de privilegio no sé qué entonces tú no eres una mujer entonces esas tonterías de pretender que una mujer o un hombre y que la peña progre nos quiera decir yo antes era un poco más progre también te digo pero ya con el tiempo te vas dando cuenta ¿no? que la peña progre te tenga que decir lo que es una mujer y lo que es un hombre según tu condición económica según tu condición física y todo esto me parece que es mezclar lo cultural con lo biológico entonces yo intento mantenerme en un punto intermedio en el cual desde ahí pues trabajar esa letra y estoy bastante satisfecho con ella nada queremos agradecer obviamente la participación de este hermano dentro del hip hop vayan a su canal como siempre les digo muchos de ustedes ya obviamente lo siguen muchos de los que lo siguen a él me siguen a mí y es bien importante sobre todo como les dije ya que está en este proceso como él nos explica dentro de lo que obviamente es el poder creativo sobre todo a nivel de música que ciertamente yo también le eché un poco de menos y obviamente son procesos en los cuales a veces nos adentramos dentro de lo que es quizás el concepto más de ser pues obviamente postcaster o crear contenido para YouTube pero me alegra mucho que haya retomado una de las facetas más esenciales y más importantes dentro de lo que es su carrera así que nada despedimos a Grand Sam será hasta la próxima la señal está yendo y viniendo pero ahí lo tuvieron esta fue la reseña obviamente el análisis completo y una breve entrevista de lo que es un hombre featuring este Grand Sam producido por D-Las B los veo mis hijos se me cuida que se me cuida se me cuida